Más sobre inflación. En enero la inflación general anual fue 4.88%. La de frutas y verduras fue 21.78%, 16.90 puntos porcentuales mayor, el 346.31%. En enero de 2023 la inflación general fue 7.91%. En enero pasado fue 4.88%, 3.03 puntos porcentuales menor, el 38.31%. En enero de 2023 la inflación de frutas y verduras fue 10.17%. En enero pasado fue 21.78%, 11.61 puntos porcentuales mayor, el 114.16%. La inflación general suma tres meses consecutivos al alza. En octubre fue 4.26%. En noviembre fue 4.32%, 0.06 puntos porcentuales mayor, el 1.41%. En diciembre fue 4.66%, 0.34 puntos porcentuales mayor, el 7.87%. En enero fue 4.88%, 0.22 puntos porcentuales mayor, el 4.72%. En enero el aumento en la inflación general fue mayor que en noviembre, malo, y menor que en diciembre, bueno. ¿Cómo se comportó, en los últimos tres meses, los del repunte de la inflación general, la inflación de frutas y verduras? En octubre la inflación de frutas y verduras fue 4.77%. En noviembre fue 5.59%, 0.82 puntos porcentuales mayor, el 17.19%. En diciembre fue 11.68%, 6.06 puntos porcentuales mayor, el 108.95%. En enero fue 21.78%, 10.10 puntos porcentuales mayor, el 84.47%. En enero el incremento en la inflación de frutas y verduras fue mayor que en noviembre, malo, y menor que en diciembre, bueno. En noviembre, comparando con octubre, el aumento en la inflación general fue 1.41%. El de la inflación de frutas y verduras fue 17.19%, 15.78 puntos porcentuales mayor que el de la inflación general, el 1.119.15%. En diciembre, comparando con noviembre, el aumento en la inflación general fue 7.87%. El de la inflación de frutas y verduras fue 108.95%, 101.08 puntos porcentuales mayor que el de la inflación general, el 1.284.37%. Por último, en enero, comparando con diciembre, el aumento en la inflación general fue 4.72%. El de la inflación de frutas y verduras fue 84.47%, 79.75 puntos porcentuales mayor que el de la inflación general, el 1.689.62%. Comparando enero de 2023 con enero de 2024, la inflación general bajó de 7.91% a 4.88%, 3.03 puntos porcentuales menor, el 38.31%. La de frutas y verduras aumentó de 10.17% a 21.78%, 11.61 puntos porcentuales mayor, el 114.16%. Inflación general a la baja, bueno, inflación de frutas y verduras al alza, malo. Comparando enero de 2024 con octubre de 2023, la inflación general pasó de 4.26% a 4.88%, un aumento de 0.62 puntos porcentuales, el 14.55%. La inflación de frutas y verduras aumentó de 4.77% a 21.78%, 17.01 puntos porcentuales, el 356.60%. Repunte en la inflación general, malo, mayor repunte en la de frutas y verduras, peor. El Coneval dio a conocer, para enero, los precios de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica alimentaria más no alimentaria, para las zonas rurales y urbanas. En términos anuales el precio de la canasta básica alimentaria, en zonas rurales, aumentó 9.4%, 92.62% más que la inflación general, y en zonas urbanas 8.6%, 76.23% más que la inflación general. El de la canasta básica alimentaria más no alimentaria, en zonas rurales, aumentó 6.9%, 41.39% más que la inflación general. Y en zonas urbanas 5.9%, 20.90% más que la inflación general. Todo lo anterior muestra lo mucho que falta por hacer para, por lo menos, preservar el poder adquisitivo del dinero, que es el poder adquisitivo del trabajo. Arturo de Amano presentó. En Twitter, Instagram y Telegram, y a arroba comentario del día en Facebook y YouTube.